La importancia del seguro educativo. Según datos recogidos por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, a partir de 2017 y 2018, al menos 100.000 jóvenes no ingresaron a la universidad. En el año 2020 hubo previsiones de una deserción de entre el 25 y 50%. Todo esto a causa de la falta de ingresos y el desempleo generados por crisis como la pandemia, pues cada año aumentan los costos para adquirir educación superior. Por eso hoy queremos plantearte una pregunta. ¿Has pensado en el futuro de tus hijos? Cuando tú aseguras el acceso a la educación superior para ellos, desde este momento les estás garantizando una vida con mayor estabilidad financiera y emocional. Un día ya no estarás aquí, por lo que es importante dejarles a tus hijos las herramientas necesarias para desarrollarse como profesionales y así construir una vida que les permita alcanzar el éxito. La mejor herencia para ellos es la educación. Obteniendo el seguro educativo que ofrecemos, teniendo en cuenta tu presupuesto actual, podrás iniciar un ahorro desde ya, que a futuro asegura el pago del 100% de la matrícula. Así, les darás la oportunidad a tus hijos de ingresar a las mejores universidades cursando las carreras con mayor oferta. Contáctanos. Juntos podemos lograr la meta de que tus hijos ingresen a la universidad. Contáctanos. Juntos. 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 Juntos.